Te ves en la cara, te ves en mi labio, tus sentidos te vieron, me miraste sin hablar. Decídeme, no lo dudes más, decídeme, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte. Decídeme, simplemente por decídeme, y volvemos hacia mundos lejanos, los dos del armado, decídeme. A cada noche vuelvo a acompañarte, a las nueve y media te devuelvo a fumar. Luego sonrasada, mirando tu foto, sueño con tus ojos y en mi silencio siento amor. Decídeme, no lo dudes más, decídeme, que no puedo resistir sin tenerte, maldita mi suerte. Decídeme, simplemente por decídeme, y volvemos hacia mundos lejanos, los dos del armado, Educación al digital de un cuarto de suerte. Decídeme, simplemente por decídeme, que no puedo resistir sin tenerte.